Pobreza, miseria, marginación. Así se veía Chimalhuacán antes del año 2000. La podredumbre y el desamparo eran el escenario natural de un pueblo que debilo a malos gobernantes opacó durante años la tradición, riqueza y magia de la cultura prehispánica heredada. Fue a partir del año 2000 cuando las organizaciones a favor del progreso de este municipio, encabezadas por el movimiento antorchista, dieron origen al Proyecto Nuevo Chimalhuacán. Con el trabajo duro de pueblo y gobierno municipal, en tan solo 12 años de esfuerzo, los chimalhuacanos no solo cuentan con servicios básicos, sino con magnas obras de infraestructura hidráulica, deportiva y cultural para su satisfacción espiritual y física. Antes del año 2000, solo el 10% de la población contaba con agua potable, drenaje, luz eléctrica y alumbrado público. En la actualidad, el 90% de los chimalhuacanos goza de estos servicios básicos. Prácticamente todas las calles de Chimalhuacán estaban invadidas por lodo y basura. En solo 12 años, hemos pavimentado más de 2.500 calles y avenidas principales, y actualmente trabajamos en 1.4 calles por día para acelerar el cambio de nuestro municipio. En el terreno de la salud, pasamos de 7 centros de salud a 22 esparcidos por todo el territorio chimalhuacano, entre los que se encuentran centros de alta especialidad médica como el Centro de Salud Mental, el Hospital Materno Infantil y el Centro de Rehabilitación e Integración Social de Chimalhuacán. En el año 2009, levantamos bandera blanca en analfabetismo al bajar el índice a tan solo 2.1%. Asimismo, hemos dignificado las instalaciones de escuelas en las que se educan a niños y adolescentes, y pasamos de una escuela de nivel superior a 7 centros de este nivel, en donde los jóvenes forjan su futuro, quienes también cuentan con una biblioteca digital y próximamente gozarán de la Biblioteca Municipal, la más grande y mejor equipada de toda la zona oriente del Estado de México. Satisfechos prácticamente todos los servicios básicos de la población y sabedores de que el ser humano también necesita satisfacción espiritual y física, desde hace varios años trabajamos para impulsar la cultura y el deporte en nuestro municipio. Actualmente, contamos con cuatro grupos municipales que brindan espectáculos gratuitos a la población, como son la banda sinfónica, un mariachi, compañía de teatro y otra de danza y baile. En apoyo al ancestral oficio del tallado en piedra, construimos y fundamos la Escuela Taller del Cantero, en donde los escultores exhiben piezas artísticas en el Museo Canto del Cincel. Asimismo, hemos rehabilitado y construido tanto espacios y plazas públicas como 12 deportivos de alta calidad, en donde niños, jóvenes y adultos conviven sanamente y también entrenan atletas de alto rendimiento. Sabemos que mucho hemos hecho, pero a pesar de todo el trabajo a cuestas, también estamos conscientes de que aún falta mucho por hacer. Estamos seguros de que redoblando esfuerzos y de la mano con la gente, lograremos hacer de Chimalhuacán un municipio donde el tejido urbano siga siendo un ejemplo de regeneración social para México y el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!